Bebé, me volví loco al verte otra vez Ahora no dejo de pensar en ti Aunque tu padre y tu madre no te hablen muy bien de mi Bebé, no tengo culpa, es mi forma de ser Y si yo canto lo hago para ti Y perdón si tus amigas no se pueden resistir A mi Yo sé que tú quieres, pero es imposible que estemos tú y yo esta noche frente a frente Tómate un segundo, coge el celular y tranca la puerta Yo sé que te atreves y cierre los ojos Que esta noche duro vas a descubrir toditos los placeres Activa tu flash, empieza a modelar y desiníbete un poco Y tómate una foto, oh 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 Y me la pasas al teléfono, oh 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 Imagino que te toco, me vuelvo loco Y ahora tú me haces correr otra vez Tómate una foto, oh 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 Y me la pasas al teléfono, oh 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 Imagino que te toco, me vuelvo loco Yo sé que quieres hacerlo otra vez Te lo dejo claro, una vez que empiezas no hay reparo Vamos a complacernos con descaro Y yo no respondo, recuerda estas en casa de tu novio Pero es si tu hiciste escucha lo que te propone Escóllate el baño, tranca la puerta, apaga la luz que no se escucha las teclas Eso para mi bien, si candela empezó la función, mi modelo otra vez a flash flash Yo sé que tú quieres, pero es imposible que estemos tú y yo esta noche frente a frente Tómate un segundo, coge el celular y tranca la puerta Yo sé que te atreves y cierras los ojos Yo sé que esta noche duro, vas a descubrir todo y todos los placeres Activa tu flash, empieza a modelar y desiníbete un poco Y tómate una foto, oh 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 Y me la pasas al teléfono, oh 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 Imagino que te toco, me vuelvo loco Y ahora tú me haces correr otra vez Y tú me toques una foto, oh 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 Y me la pasas al teléfono, oh 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 Imagino que te toco, me vuelvo loco Yo sé que quieres hacerlo otra vez Yeah ¿Quién lo diría? Que la niñita de la casa Enloquecería This is Maximus, baby A la escala número uno GG Records Simplemente Lo que faltaba en el género Bebé, me volví loco al verte otra vez Ahora no dejo de pensar en ti Aunque tu padre y tu madre no te hablen muy bien de mí GG Records Bebé No tengo culpa, es mi forma de ser Así soy Y si yo tanto lo hago para ti Y perdón si tus amigas no se pueden resistir Y tómate una foto, oh 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 Y me la pasas al teléfono, oh 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 Imagino que te toco, me vuelvo loco Y ahora tú me haces correr otra vez Y tómate una foto, oh 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 Y me la pasas al teléfono, oh 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 Imagino que te toco, me vuelvo loco Yo sé que quieres hacerlo otra vez Tómate una foto, oh 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 Y me la pasas al teléfono, cuando quieras Oh 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 Yeah Y ahora tú me haces correr otra vez Y tómate una foto, oh 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 Y me la pasas al teléfono, oh 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 Imagino que te toco, me vuelvo loco Yo sé que quieres hacerlo otra vez Bebé Recuerda Delete A todas las fotos Yo no quiero problemas This is Maximus, baby